La nueva ética postmoderna Algunos han escuchado la Universidad de Prager porque me lo han contado Es una escuela virtual online Si se pudiera llamar así Cada clase es de 4 a 5 minutos de largo Y cuando me he metido a la Universidad de Prager yo me asombro De ver la calidad que hay en estas clases de 4 minutos Y lo mucho que se puede aprender en 4 minutos si está bien hecho Dennis es judío Pero es la persona del libro Creo que lo mencioné ayer Él dice que tiene más cosas en común con los cristianos que con los mismos judíos Porque él es un judío del libro Y los cristianos son personas del libro Y hay tanto cristianos como judíos que no son personas del libro Y la mayoría de judíos lo son por cultura Pero no porque sean personas del libro De todas maneras él es un orador bastante provocativo Y hace unos años atrás Leí un artículo que él escribió Que se llamaba La desviación de la sexualidad judía Y obviamente eso llamó mi atención ¿A qué se refería él con la desviación de la sexualidad judía? Y esto es parte de lo que él dijo Dijo Es la moralidad sexual del judaísmo No la homosexualidad La que históricamente ha sido desviada ¿Qué significa eso? Homosexualismo Es parte de la cultura pagana Y eso se ha visto como sexualmente normal A lo largo de la historia Y fue el judaísmo Que fue desviado Desviado de lo normal Así que él puede ser muy Decir cosas muy provocativas La sexualidad pagana es impulsada por el orgasmo Los hombres Buscan sexo Buscan sexo Fuera del matrimonio Buscan sexo Antes del matrimonio Y cuando ya están casados Lo buscan fuera de su matrimonio Los hombres buscan sexo Con múltiples parejas Con otros hombres En manifestaciones En manifestaciones transexuales Con niños Con niños Con animales Con cadáveres Con cadáveres Y con objetos inanimados No sé cuántos lleven Siguiendo las noticias Últimos dos años Sobre las mujeres robots As sex partners Y Robotic women As sex partners Mujeres robóticas como parejas sexuales Japón está fabricando robots Mujeres Y las venden Para propósitos sexuales Esto no es nada nuevo Los hombres tienen un impulso sexual Que busca la maestría en diferentes áreas Que busca la maestría en diferentes áreas Y esto ha sido normal por una gran parte de la historia Aquí es como yo lo digo La anarquía sexual Es el producto de la sexualidad pagana Tú comienzas con paganismo Y todo se vale Históricamente la sexualidad pagana ha sido normal El hombre básicamente funciona como animal Y sigue sus instintos básicos En la sexualidad pagana no hay marco de referencia moral Que hiciera que la sexualidad pagana fuera un vicio De hecho en muchas culturas paganas La idea de un hombre y una mujer En un matrimonio Siendo fieles Es un vicio Es algo malo Pero vivimos en un universo moral Dios en sí mismo es bueno Y cuando creó un orden natural Y cuando creó el universo creó un orden natural Y creó un orden moral que reflejara su carácter En medio del mundo pagano Y esto comenzó con Abraham Abraham fue criado en una cultura animista pagana Fue criado en Ur de los Caldeos Y esta era una cultura pagana Donde había adoración en altares Altares familiares Tenían pequeños dioses tribales Y la gente adoraba estos dioses pequeños Tribales y familiares Y aquí está Abraham en el medio de esta cultura Y escucha una voz Escucha una gran voz Que venía de afuera de este mundo Y lo estaba llamando por su nombre Y Dios tenía una misión para Abraham Le dijo Abraham quiero que te vayas de Ur de los Caldeos Y que vayas al lugar que yo te mostraré Ahora tú te puedes imaginar Si tú fueras la esposa de Abraham Y tu esposo regresa a casa al final del día Y te dice mi amor Algo me pasó hoy Escuché una voz La esposa le pregunta ¿Oíste una voz? ¿Qué clase de voz? Oh, era una voz grande Nunca he oído una voz como esta antes ¿Y quién te habló? Venía del cielo Imagínese a la esposa ¿Verdad? ¿Qué pensarían ustedes mujeres si Abraham fuera su esposo y llega con eso a la casa? Y le pregunta ella ¿Qué te dijo la voz? Me dijo quiero que te vayas de este lugar ¿Te dijo que qué? Quiero que te vayas de aquí Quiero que dejes la ciudad Quiero que dejes esta cultura ¿Y a dónde quiere que nos vayamos? No me dijo Solo me dijo que nos fuéramos Y que debíamos seguirlo a él Y que debíamos seguirlo a él Ya se puede imaginar lo que estaba pasando por la mente y corazón de la esposa de él Pero en Génesis 12, 4 Pero en Génesis 12, 4 Dice Y Abraham salió Y esas palabras Cambiaron al mundo para siempre Porque Abraham salió de una cultura animista pagana Y comenzó a seguir la voz del creador del universo Y todo cambió Él rompió el ciclo Ciclo sin fin Nacimiento, vida, muerte Nacimiento, vida, muerte Ciclos que no tenían fin Él rompió el ciclo del fatalismo Nada nunca cambia Nada nunca cambiará Y está siguiendo la voz Que lo lleva al futuro En la cultura pagana no hay futuro Solo hay ciclos Ciclos sin fin Y de hecho en África De hecho en muchos de los De las tribus y de los grupos étnicos No tienen una palabra para futuro ¿Se imagina eso? No tener en su idioma una palabra para futuro No tener el concepto de un futuro En la mente africana El futuro es el pasado Uno de mis amigos del África Me dijo de esta manera En África Caminamos hacia atrás Hacia el futuro ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Para una cultura Para una nación Que no tiene futuro Y nos preguntamos por qué En África hay tanta pobreza Cuando es el continente Con más recursos que cualquier otro Y una de sus razones de pobreza Es que no tienen una mente Para el futuro No está en su vocabulario Y ese es el mundo en el que vivía Abraham No había futuro Todo se repetía a sí mismo Pero Abraham se fue Y cambió la historia Porque caminó hacia el futuro Y dejó el paganismo atrás Y ahora de Abraham Viene toda una nueva religión La religión de los judíos Hay un Dios El creador del universo Y él tiene una voz Es personal Y él habla A las personas Y los llama por su nombre Y este Dios Tiene un carácter moral Y un estándar moral Y comenzó a revelar este estándar A su pueblo Y sabemos por supuesto con Moisés Que dio el decálogo Los diez mandamientos Los primeros cuatro Tienen que ver con nuestra relación Con el creador Los otros seis lidian con nuestra relación Los unos con los otros Vivimos en un universo moral Con un código moral Y una parte de este código Dice No cometerás adulterio Y en la cultura pagana El adulterio era normal Es como se vive Porque el hombre Tiene un impulso sexual Y ellos lo satisfacirán Como quieran Y no cometerás adulterio Era una desviación Era una desviación De lo que el mundo conocía Así que el pueblo Que eran los descendientes De Abraham y Moisés Comenzaron a ordenar Sus vidas personales Y sus vidas comunales En la base de De la carácter Y su orden moral Comenzaron a ordenar Sus vidas personales Basadas en el carácter Y el orden divino de Dios Y Prager dice Esto fue lo que llevó A la creación De la civilización occidental Cuando el judaísmo Y más tarde el cristianismo Exigió que la actividad sexual Se canalizara a través del matrimonio Cambió el mundo La prohibición en la Torah Los libros de Moisés Al sexo no marital Simplemente hizo posible La creación De la civilización occidental No, wow Si, un grandísimo wow Si, un grandísimo wow ¿Dónde nació la civilización? En el ponerle límites A la pasión sexual Diciendo que el sexo Debe ser entre un hombre Y una mujer Dentro del matrimonio La mujer tiene dignidad Y sus esposos Deben serles fiel a ellas Los esposos Han de tratarlas a ellas Con respeto y dignidad Así que no solo dominó La sexualidad del hombre Hizo que en la vida del hombre Hubiera algo más importante Que lo que hay en sus pantalones Esta es una imagen De un ketubah El contrato matrimonial judío Y los judíos hacían pactos De matrimonio Yo soy tuyo Tuyo solamente Para toda nuestra vida Y eso fue lo que llevó A un cambio del paganismo Y la creación De la civilización occidental La sexualidad judía Ha sido desviada El concepto judío Dentro del sexo Dentro del pacto matrimonial Ha sido considerado desviado El concepto judío Del sexo Dentro del matrimonio Ha sido desviado A medida que nos alejamos De un universo moral La inmoralidad Se vuelve normal Acaban de escuchar esto A medida que nos alejamos De un universo moral La inmoralidad Se vuelve normal Y podemos verlo En nuestras culturas Y naciones Podemos verlo En nuestras culturas Y naciones El teísmo cristiano judío Creó al mundo civilizado Pero al abandonar El teísmo judío cristiano Estamos descendiendo A un nuevo paganismo Y vemos la decadencia sexual Por todas partes La nueva ética Que el posmodernismo trae No es ética en absoluto Cuando hay ausencia De un marco moral Todo se vale Cada persona O cada grupo De identidad Define su propia Verdad y moralidad Y ninguna otra persona O grupo de identidad Tiene el derecho A criticar Tu afirmación De realidad O de verdad Criticar la moralidad De alguien más Es una agresión Es una jugada de poder Es opresivo Así que decir Que el adulterio está mal Es un acto opresivo Para todos aquellos Que tienen sexo descontrolado Es un acto de agresión En contra de la libertad La moral postmoderna Se manifiesta de tres formas Relativismo moral Esto es un relativismo Moral personal Relativismo cultural Y lo políticamente correcto Estas son frases Que surgen De la fe postmoderna El relativismo moral Lo bueno Está a juicio Del espectador En el relativismo moral Lo bueno Se vuelve malo Y lo malo Se vuelve bueno En jueces 21-25 Dice que en aquellos días No había rey en Israel Todos hacían lo que bien Les parecía Isaías 5-20 Hay de aquellos que llaman Mal al bien Y al bien malo Que ponen las tinieblas Por la luz Y la luz por tinieblas Que ponen lo amargo Por dulce Y lo dulce Por amargo Si desconectas El universo de Dios Y todo se pone patas arriba El bien se vuelve malo Y la maldad se vuelve buena Y esto es lo que estamos viendo En el postmodernismo Las cosas que antes se consideraban Como malas Hoy son normales Y son buenas Hoy Aquí hay una imagen chistosa Un cómic chistoso Que explica un poquito más El relativismo cultural Todo cubierto Menos sus ojos Que cultura cruel Dominada por los hombres Y la mujer musulmana Nada cubierto Sino solo sus ojos Que cultura cruel Dominada por los hombres Esto es el relativismo cultural Relativismo cultural Es la postura Que todas las creencias Costumbres y éticas Son relativas al individuo En otras palabras Lo correcto y lo incorrecto Son específicos De cada cultura Lo que se considera moral En una cultura Puede considerarse Imoral en otra Y como no existe Un estándar universal De moralidad Nadie tiene derecho A juzgar Las costumbres De otra sociedad Lo políticamente correcto Aquí debes evitar Lenguaje o políticas Y asegurarte Que no ofendan A nadie Debemos asegurarnos Que nuestro lenguaje No ofenda a nadie Evitar lenguaje O comportamiento negativo Que se puede ver Como excluyente Marginado Insultante Hacia grupos De personas Consideradas Desfavorecidas O discriminadas Especialmente Grupos definidos Por sexo O raza Así que debes Ponerte una cinta En la boca Y no decir nada Que esté Políticamente incorrecto Sin absolutos morales Todas las morales Son relativas O construidas Socialmente Se suspende Y se elimina La libertad de expresión La libertad de prensa La libertad de prensa Hay algunas cosas Que no puedes decir Y hay algunas cosas Que no puedes pensar Lo políticamente correcto Es el término Utilizado para describir El lenguaje Las políticas O las medidas Destinadas a evitar La ofensa O la desventaja Hacia ciertas personas Y la prensa Y la policía Y el gobierno Están siendo restringidos Por lo que es Políticamente correcto Si alguien habla En contra De lo políticamente correcto Por definición Se les considera Islamofóbicos Homofóbicos Racistas Sexistas Enemigos O blancos privilegiados Hacia allá es que vamos Ahora quiero que miremos Unos ejemplos De lo políticamente correcto Y el relativismo moral Y primero lo veremos Dentro del contexto Musulmán Aquí hay tres términos De la cultura islámica Que reflejan la cultura islámica ¿Algún árabe aquí? Digo Alguien que sepa Musulmán Si usted sabe leer árabe O pronunciarlo Tahrush Tahrush Gamia Gamia Sí, Tahrush Gamia Lo que significa Es juegos de violación Es acoso colectivo Y se le llama El juego de la violación Y es parte de la cultura musulmán Zina Zina Es sexual intercourse Between a man and a woman Who are not married Es la relación sexual Entre un hombre y una mujer Que no están casados Y Bacabazi Y Bacabazi This means Boy play Se llama juego de niños Y es hombres mayores Que se involucran sexualmente Con niños Esto es Bacabazi Esto es Bacabazi Niños pequeños Jovencitos Que se visten como niñas Y bailan Para audiencias de hombres A veces se les obliga Bailar por horas Después de terminar de bailar Los encadenan a la cama Y son violados por todos los hombres del grupo Esto está bien Es parte de la cultura Hace un par de años Un capitán de las fuerzas especiales Llamado Dan Quinn Estaba al comando de una base militar En Afganistán En Afganistán Y descubrió que estos Bacabazis Estos Bacabazis Estos playboys Descubrió que estos Bacabazis Estos niños de juego Estaban bailando Estos niños de juego Estaban bailando Para algunos de los soldados Afganistaníes Que estaban ahí O afganos Y él como comandante de la base Detuvo esta práctica Y a él Al comandante que detuvo esta práctica Sus superiores Lo removieron del cargo Porque dijeron Esta es la cultura de ellos Y no debió haber interferido Esto es lo que se llama Estar políticamente correcto Esto es relaciones sexuales Fuera del matrimonio Se puede manifestar como adulterio De partes casadas O a través de la fornicación De partes no casadas A través de la violación Y a través de la prostitución Y no es considerado Considerado un crimen De parte de los hombres musulmanes Con las mujeres incrédulas El hombre musulmán Puede hacer cualquiera De estas prácticas Con una mujer Que no sea musulmán Y cuando un hombre musulmán Le hace esto A una mujer musulmana A la mujer musulmana Se le castiga Y el hombre No es castigado Aquí hay una mujer Que va a ser apedreada Caban un hueco en la tierra Ponen la mujer en el hoyo La entierran hasta sus hombros Y luego los hombres de la comunidad Vienen y le tiran piedras A ella Hasta que muera Ella pudo haber sido violada Pero es la falta de ella La culpa de ella El hombre nunca es culpable Pero la mujer Puede ser apedreada a muerte Tarusha Gamia El juego de violación Esto es un asalto masivo Un grupo de hombres Que asaltan mujeres Y esto incluye Tocarla, manosearla Desnudarla Golpearla Morderla Y violarla Y eso es lo que está pasando Con esta mujer En contra del árbol Hay otro concepto Banu al Asfar Banu al Asfar Significa hijos de amarillo A medida que el Islam Se movía por la península Ibérica Arábica Y salía del Medio Oriente Se movió por todo el norte de África Pero también se movió por el sur de Europa Y los musulmanes Encontraron niños de amarillo Eran niños De tés Con piel blanca Cabello mono Ojos azules Y Mohammed Y Mahoma A menudo le preguntaba A los recién convertidos al Islam Si vas a luchar Y encuentras una mujer de amarillo Ella es tu recompensa Por tu jihad Por tu jihad Así que la violación a mujeres De cabello rubio Era la recompensa El premio Para un jihad Esa es la cultura musulmana Ahora mientras los refugiados Musulmanes entran a Europa El pueblo de Europa El pueblo de Europa Están políticamente correctos Creyendo en el relativismo cultural No puedes juzgar otra cultura Así que tienes gente de otra cultura Muy diferente a la tuya Y no puedes juzgar esa cultura Y en Europa Los hombres musulmanes Están detrás de las mujeres de amarillo Están practicando zina Y Banu al Asfar Y están practicando juegos de violación Y estas cosas se están volviendo una epidemia En Europa Especialmente en Escandinavia Alemania Inglaterra Aquí hay una jovencita Ella dijo Ella dijo Fui secuestrada Torturada Y violada por tres refugiados Por 17 horas Antes de escapar Y escapé Mientras ellos dormían La policía La policía Dijo que el asalto fue culpa mía Y el juez les otorgó Probación a ellos Esto ocurrió cuando tenía 14 años Los juegos de violación Los juegos de violación llegan a Alemania Quizás algunos recuerdan El año nuevo entre 2015 y 2016 Hubo estos juegos de violación Yo no sabía lo que eran en aquella época Yo creo que nadie conocía este concepto en esa época Fue un grupo de inmigrantes Rodeando a una mujer Y molestándola físicamente Y violándola Y en ese año nuevo En seis ciudades alemanas Mil doscientas mujeres fueron agredidas Por dos mil hombres árabes o norteafricanos Que actuaban en grupos Y recuerdo cuando esto ocurrió Y estaban hablando solo de una ciudad Y la historia se demoró en salir a la luz Porque el gobierno No quería que los periódicos lo reportaran Porque no era políticamente correcto Nadie sabía que había ocurrido en más de una ciudad Hasta meses después salió la historia completa Por lo políticamente correcto Y el relativismo cultural La policía Dijo El gobierno suprimió nuestra investigación Mujeres en Suecia 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 se conoce como la capital de violación en Occidente Y es el segundo país en el mundo Conocida por las violaciones Suecia Y desde que Suecia recurrió al relativismo cultural Este país que ha sido conocido por su paz Ha visto el aumento del crimen violento en un 300% Y ha habido un aumento en las violaciones De casi 1500 puntos porcentuales Pero para no ser culturalmente imperialistas El gobierno sueco ha estado cubriendo estos crímenes El lugar donde yo me volví consciente por primera vez de esto Fue un artículo que se escribió de Rotherham, Inglaterra Y vi algo Que decía que 1400 niñas inglesas Habían sido violadas Violadas masivamente Por más de 10 años Y yo dije ¿Qué está pasando aquí? Investigué para ver quién era el que hacía esto Y no encontré mención de quién lo hizo Después de varios días Dijeron que fueron hombres asiáticos Pero así fue como los describieron Unos días después Salió la noticia de que eran inmigrantes musulmanes 1400 niñas Algunas tenían hasta 10 añitos Violadas Y fueron preparadas para ser las esposas De inmigrantes musulmanes Y esto no fue un evento o una semana Esto ocurrió por 10 años Y fue encubierto Y fue encubierto Desde 1997 hasta 2013 Desde 1997 hasta 2013 Violaron en grupo a más de 1400 niñas En su mayoría blancas y rubias Y las prepararon Y las prepararon para ser traficadas A otras ciudades Y vendidas En matrimonio Y en esclavitud sexual Y estos son los violadores Que finalmente fueron arrestados Después de 10 años Pero hay un mal más grande ¿Cómo puede esto ocurrir por 10 años? Y no salir a la luz Y después se supo que un grupo de personas Habían estado investigando Para documentar esto Y la investigación Fue suprimida Y hubo complicidad Entre el Consejo de la Ciudad Y la Policía Para mantener esto encubierto El Consejo Municipal Suprimieron 3 informes Sobre este abuso Al personal del Consejo Municipal Se le dijo que nunca dijera nada Al respecto a nadie A una persona Se le ordenó tomar un curso En diversidad étnica Y el Consejo Municipal Ocultó lo que ellos sabían Por más de 13 años ¿Por qué? Porque querían estar Políticamente correctos Y el sufrimiento De estas 1400 niñas Fue menos importante Que la apariencia Del Consejo Municipal De parecer intolerantes Hacia los musulmanes La Policía Estos casos De los cuales La Policía Sabía No fueron investigados Por 13 años No fueron investigados Por 13 años Hubo denuncias Retiradas Diciendo que fue Diciendo que fue Sexo Consensual Cuando los padres Llamaban a decir Que sus hijas No aparecían La policía No respondía A las llamadas Y algunos padres Fueron arrestados Porque estaban Presionando a la policía Que hicieran algo Para salvar A sus hijos Y fueron arrestados Y fueron arrestados Por romper Con la paz Los investigadores Fueron silenciados Por la policía Esto es la policía Y el Consejo Municipal Por 10 años Escondiendo Estos crímenes Horribles ¿Por qué? Para ser Políticamente Correctos La ética Postmoderna No es una ética Es maldad Ahí en Rotterham Las autoridades Que debían proteger A los ciudadanos Ignoraron Sus reclamos El relativismo Cultural Y lo políticamente Correcto Fueron más importantes Que la vida Y el bienestar De 1400 Mujeres jóvenes Rotterham Fue la primera Ciudad Donde esto Se expuso Pero descubrieron Que habían Pero descubrieron Que habían Más ciudades Donde lo mismo Pasaba Y se estima Que hubo Entre 100 mil Y 330 mil Jovencitas Que fueron Víctimas De este abuso Bienvenidos Al mundo Postmoderno ¿Es este el mundo En el que quieres vivir? ¿Es este el mundo En el que quieres Traer tu familia? ¿Es este el mundo Al que quieres Traer tu familia? Esta es la ética Postmoderna Una de las cosas Una de las cosas Que se está hablando En la discusión Pública En las sociedades Libres De la Sharia Los inmigrantes Musulmanes En Europa Y en Estados Unidos La mayoría De inmigrantes Musulmanes Piensan Que la ley Sharia Debería ser La ley De la tierra En otras palabras No quieren venir A Europa Y a Estados Unidos Para vivir Bajo la ley Europea O americana Sino que quieren La ley Sharia Que sea La ley De la tierra Y que la ley Sharia Domine A los musulmanes Creo que en Estados Unidos Son 54% De los Inmigrantes Musulmanes Legales Creen que los Estados Unidos No deberían Regirse Por la constitución Sino por la ley Sharia Y la manera Como esto ocurre Están trabajando Para obtener Poder en ciudades Para ser elegidos En los consejos De las ciudades Y presionar Y presionar Las ciudades A que permitan La ley Sharia Que gobierne Sobre las comunidades Musulmanes En esa ciudad Pero eso es como Meter la nariz Del camello Del camello Bajo la puerta De la tienda Su meta Es que la ley Sharia Sea la que gobierne Toda la nación El fin De la búsqueda De la verdad En la mayoría En la mayoría De universidades Americanas Y europeas Es abandonar La antigua ética Y está llevando A la muerte De la civilización Occidental Y esta es la meta Del marxismo Cultural Esto no solo está sucediendo No está sucediendo Por accidente Esta es la intención Del marxismo Cultural Y del postmodernismo